1987 a 1988 Y este es su sonido Dedicada al Sagrado Corazón de Jesús Es de 1988 Dedicada a la Guadalupana del año 2007 Y este es su sonido Esquila dedicada a la Santísima Trinidad y a San José El año 2007 Y este es su sonido Y esta es la campana mayor del año mariano 1987 Está dedicada a la Sagrada Familia Y este es su sonido ¿Qué está su guadajo?